serias. La crisis política que se vive en Perú y que tiene que ver también con México debido a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador vive un nuevo capítulo luego de que con 61 votos a favor, 41 en contra y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso a través de la moción del orden del día rechazó lo que consideró constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos que son parte de la jurisdicción interna del Perú por parte de los presidentes de México y de Colombia. Esto se dio luego de un debate de más de dos horas. Según el documento aprobado se rechazan, insisto, lo que considera constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos de Perú por parte de los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y también de Colombia ya que de acuerdo a lo que se debatió constituyen una violación al derecho internacional en perjuicio de la República del Perú. También expresan el rechazo a la inaceptable intromisión del presidente colombiano Gustavo Petro en asuntos internos de Perú. Esta moción fue sustentada por la congresista Mari Carmen Alba Prieto. Ella es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien recordó que el 7 de diciembre pasado hubo un golpe de estado en el Perú y precisamente tenemos en la línea telefónica a Mari Carmen Alba Prieto, congresista, expresidenta del Congreso de la República, actual presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la República del Perú. Congresista, qué gusto saludarla, cómo está, muy buenas tardes. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué significa esta moción parlamentaria? ¿Qué alcance tiene? La moción fue aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores, la cual presido, hace dos semanas y había que ponerla en la agenda del Pleno. Hoy día, en la sesión del Pleno, en la mañana, se debatió y se aprobó, efectivamente, por 61 votos. ¿Qué señala específicamente esta moción? Se rechaza las manifestaciones, las expresiones, tanto del presidente mexicano López Obrador como del presidente Petro, de Colombia, por entrometerse en asuntos internos de nuestro país, Perú, por estar violando el derecho internacional de esa manera, al no respetar el principio de la no intervención. Evidentemente, han sido muy lamentables las expresiones de ambos presidentes en lo que respecta a lo que sucedió el 7 de diciembre, de nuestro país, que ha sido un autogolpe del mismo presidente, el presidente Castillo, que efectivamente fue elegido democráticamente el año pasado, pero que se volvió un dictador de la noche a la mañana, porque cualquiera que da un autogolpe, que cierra el Congreso, que reorganiza, anuncia la reorganización del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, y encima llaman a las fuerzas armadas para que le ayuden en esta aventura, ¿no? Y además, o sea, tenemos la información que mandó, terminó de dar su mensaje de cierre del Congreso, mandó a tomar presa a la fiscal de la Nación. María Carmen, yo quisiera que nos detuviéramos aquí, yo quisiera que nos detuviéramos aquí, hay declaraciones del expresidente Pedro Castillo, por eso quisiera detenerme para irnos, pues, con esta moción parlamentaria. Esto únicamente tiene un alcance diplomático, digamos, es únicamente una postura, no puede llegar a nada más, es lo máximo que puede determinar el Congreso para condenar este tipo de expresiones, o todavía hay algo más arriba que podría determinar en algún momento dado los congresistas de Perú. No, como Comisión de Relaciones Exteriores, aprobamos esta moción, pudo no llegar a aprobarse en el Pleno y quedar ahí nomás, pero gracias a Dios se aprobó en el Pleno, lo cual, eso va al Ministerio de Relaciones Exteriores, aquí tiene que enviar esta moción al encargado de negocio, porque ni siquiera hay embajador en Lima, de Colombia, en el caso del Petro, y en el caso del presidente López Obrador, ya no tenemos embajador, entiendo que se ha quedado encargado, saben que lo declararon a Monroy, pues, una no grata, o sea que ya está en México, no sé qué, entiendo que ha quedado la primera secretaria encargada, o sea que la Cancillería tiene que enviarles esta moción de rechazo por la actuación que están realizando esos dos presidentes. Eso es por parte de Relaciones Exteriores del Congreso. Ya la Cancillería, entiendo, acuérdense que el presidente, la presidenta ahora Boluarte y el Cancillería, son los que manejan la política exterior, entiendo que ellos son los que llamaron en consulta a los embajadores, y han declarado pues una no grata al embajador Monroy, y bueno, esperemos que no llegue a que no haya embajada en Perú, en México, ¿no? Si siguen con este tipo de declaraciones, pero ese es un tema que lo maneja la Cancillería, el Ejecutivo. Como Congreso, nosotros no podemos manejar ese tema. Correcto. Ahora regresando al tema del expresidente peruano, Pedro Castillo. Él ha solicitado a un tribunal su libertad porque rechaza haber cometido los delitos que usted nos mencionaba cuando intentó dar un autogolpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Él dijo, señor juez, yo no cometí ningún delito de conspiración. Es el Congreso quien ha conspirado y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de los sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas. Él dice, yo soy inocente, yo no cometí ningún delito. Esto es un complot por parte del Congreso y de otras instancias en mi contra, y por tal razón pide su libertad. ¿Hay posibilidades de que el expresidente pudiera quedar libre a la brevedad? Mira, todo el mundo ha visto el mensaje de autogolpe del expresidente Castillo. Así que el delito está ahí, flagrante, y por eso fue vacado. Evidentemente eso no va a llegar a nada, ¿no? Él puede decir cualquier cosa para defenderse y seguirá mintiendo, ¿no? Así como dijo efectivamente que ese mensaje ya lo había dado antes, Oscar. Había dicho de que había un plan de golpista y por eso activó la Carta Democrática Interamericana de la OEA, ¿no? Y la OEA vinieron corriendo, ¿no? Y se entrevistaron con todas las autoridades que están pidiendo a mí, e hicieron un informe preliminar, diciendo prácticamente que acá, bueno, lo primero, lo único bueno de ese informe era que decían que nosotros íbamos a hacer el golpe, ¿no? Eso estaba clarísimo, ¿no? Porque todo lo demás no habló nada de la corrupción, no habló nada. La verdad, ese informe, la OEA, la OEA ha quedado tan mal, pero eso es para otra entrevista. No vale la pena. Pero lo único que te puedo decir es que esa narrativa de que le querían hacer golpe y que él era el pobrecito que no podía trabajar, ha sido siempre su mensaje. Y al final, el tiempo nos dio la razón. Acá el único golpista y dictador que Mese está en la cárcel es Pedro Castillo. ¿Ha habido alguna reacción entre el pueblo peruano por el hecho de que la familia de Pedro Castillo haya recibido asilo acá en México? Bueno, evidentemente, claro, por supuesto que hay malestar. O sea, evidentemente en México le iba a dar asilo a él y a toda la familia, ¿no? El expresidente Castillo no llegó, por eso que lo tomaron preso antes, ¿no? Y no llegó a asilarse. Pero evidentemente la familia sí, ¿no? Decía, todo el mundo preguntaba dónde estaban, dónde estaban, decían que había regresado a su tierra, que estaba en Cajamarca, pero no, parece que al día siguiente o en la noche se metieron a la embajada. Así que estuvo varios días ahí sin que nadie sepa. Por supuesto que hay malestar porque no hay, esta familia no es una, no tiene por qué tener un asilo porque no es una familia perseguida políticamente. No está de ninguna manera, su seguridad personal atentada ni nada. Así que no tendrían por qué haberle dado asilo. Pero como la ley dice que el país que va del asilo decide si le da el asilo o no, o si es que ellos están en peligro, bueno, hay que respetar el derecho internacional. Por eso que México dice que sí y les han dado, pues, ¿no? Pero claro que hay malestar. Por supuesto que México, más que nada, hay que hacer la separación. No es con el pueblo mexicano, no es con los mexicanos de quien queremos mucho, es con el gobierno mexicano, ¿no? Evidentemente, con el presidente López Obrador. Estoy entrevistando a la congresista peruana Mari Carmen Alba Prieto y yo quisiera por último preguntarle, pues, ¿cómo se encuentra en este momento la situación política ya en su país después de varios días de mucha convulsión, después de lo que ocurrió el 7 de diciembre con el expresidente Pedro Castillo, todo lo que ha ocurrido, la llegada de una nueva presidenta y una serie, pues, de situaciones que desde luego han agitado el ambiente político. Hoy en día, ¿cómo es la situación? Bueno, se está tratando de regresar a la calma. Es difícil. Estamos en estado de emergencia. Está la policía y la Fuerza Armada apoyando a restablecer la seguridad en las calles. Hubo, pues, muchos actos violentos. Lamentablemente también hemos tenido muertes por este tema, lo que lamentamos mucho. Pero, bueno, tenemos que estar atentos, ¿no? Porque, evidentemente, los partidarios y la gente que apoya Castillo quieren que haya caos en el país. Piden la renuncia de Dina Boluarte, la nueva presidenta, la vicepresidenta que asumió por la Constitución, por sucesión constitucional. También piden adelanto elecciones, también piden cierre del Congreso, también piden asamblea constituyente y nueva Constitución. Ese ha sido el objetivo siempre de Pedro Castillo y todos sus partidarios. Una asamblea constituyente que no haya Congreso y hacer una Constitución ad hoc para ellos, para perpetuarse, como ha pasado en muchos de nuestros países amigos latinoamericanos. Esa es la verdad. Lo que quieren es caos y que no podamos vivir en democracia tranquilos. Pero el Perú es más grande que sus problemas y hemos demostrado que las instituciones son fuertes y que la democracia, gracias a Dios, estamos terminando el año y vamos a empezar el nuevo año, 2023, en democracia. Pues no nos resta más que agradecerle por principio de cuentas esta entrevista y después desearle a todo el pueblo peruano sin excepciones que el próximo año represente el año de la estabilidad política, de la tranquilidad, de la paz y que se acaben estas situaciones violentas que lamentablemente han enlutado a todo Perú. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Oscar, y un feliz año a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Igual para usted es Mari Carmen Alba Prieto, congresista expresidenta del Congreso de la República y actual presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la República del...